Vamos a hablar de la que será, ya es, bueno tiene que salir publicada todavía en el diario oficial, pero la nueva ley de cobros de estacionamientos que ha provocado harta polémica, porque de un proyecto original que pretendía poner ciertas reglas y garantizar unos primeros tiempos de gratuidad, ese era el enfoque de los diputados de la democracia cristiana que presentaron este proyecto de ley, terminamos con una ley que viene a dejar a firme el cobro en los estacionamientos. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó en el trayecto? Es lo que vamos a debatir esta noche, y es por eso que nos acompañan Estefan Larenas, el es de Odecos, que es la Organización de Consumidores y Usarios. Estefan, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y estamos con el doctor en Economía, es académico también, Gonzalo Beduart, e incluso le tocó hacer un estudio mirando el aspecto económico a propósito de esto mismo que son los cobros en estacionamientos. Gonzalo, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por haberme convidado. Primero, Estefan, ¿por qué no a esta ley de cobros de estacionamientos? Bueno, la posición nuestra, cuando participamos en el debate parlamentario, es que nos afirmamos en lo que fue la primera doctrina, por así decirlo, del CERNAC, que esto es parte de un servicio. ¿Esto fue antes que se propusiera el proyecto de ley? Antes que se propusiera, cuando se armó una mesa, que al final no terminó en nada. Sin embargo, es parte de un servicio. Si yo, además está la ley general del urbanismo, obligatoriamente los centros comerciales, supermercados, tienen que tener un lugar para estacionarse. Por lo tanto, al ser parte de un servicio, no podía ser cobrado como algo extra. Es decir, se armó un negocio que tiene otro giro. Es un giro básicamente vinculado al cobro de estacionamiento. Es por eso que estuvimos cuatro años dando vueltas en este proyecto de ley. Perdón, ¿y ustedes aprobaban el proyecto de ley como estuvo presentado originalmente? Nos parecía que había que regularlo. Y la regulación no era mala, en la medida que había un tramo, digamos, libre, y después dos horas, en el caso que hubo presentado un recibo. En ese sentido, es correcto, porque tampoco se trata de aprovechar. Si yo voy a comprar, puedo estacionarme, de lo contrario no. Entonces, la idea del proyecto originalmente era una buena idea. Y terminó como terminó, como usted lo acaba de decir. Es decir, hoy día se va a cobrar a todo evento, si es que queda a criterio de este caso. Sí, porque pueden no cobrar. Pueden no cobrar, claro. Gonzalo, ¿por qué sí a esta ley de cobro de estacionamiento? A ver, no es una ley que diga que hay que cobrar. Es una ley que dice que se puede cobrar. Y la verdad es que el argumento de que es obligación tenerlo, estacionamiento, eso es parte de la ley de urbanismo, obviamente tiene toda la razón. De ahí no se deduce que tenga que haber gratuidad. De hecho, la ley anterior, o sea, el proyecto de ley, y el que finalmente se estaría aprobando, ninguno incluye la gratuidad completa. Por lo tanto, sería ninguna solución medio salomónica en ese sentido. No es, una cosa nos obliga a la otra, no se sigue. ¿Por qué no? Porque además hay implicancias medioambientales complicadas que las podemos discutir un rato más. Y lo otro es que esto, cuando se, digamos, el cobrar, para que sea malo, tiene que haber un abuso de una posición. Y resulta que hay costos involucrados, hay que tener un gran sitio para poder hacer estacionamiento, o bien hacer los subterráneos. Hay costos de mantención, hay costos de operación. Y eso es un, entre comillas, negocio como cualquier otro. Yo quería justamente ir a ese punto, que esto es parte de un negocio. ¿Y cómo se entiende originalmente la idea? Porque, a propósito de lo que hacía recién Estefala Arenas, efectivamente, antes de que se propusiera este proyecto legal, hubo una mesa organizada por el Servicio Nacional del Consumidor a propósito de analizar el tema del fraccionamiento en el cobro. Si se podían cobrar tramos completos de media hora, aunque uno se pasara un minuto, en fin. Y querían poner cierta regulación o aunar ciertos criterios con los distintos centros comerciales, las clínicas, los supermercados, en fin. Y se habló siempre de que este es un servicio anexo. O sea, es un servicio que es obligatorio para estos lugares donde se aglomeran muchas personas, para no afectar las calles aledañas. Pero es un servicio anexo. O sea, uno se estaciona porque va a comprar a ese centro comercial o a ese supermercado, en fin. ¿Cómo entendemos servicio anexo? Debería ser, y aquí entiendo que usted va por la teoría económica, por acá está el favor de los consumidores, pero cuando hay servicios anexos como estos, ¿deberían ser gratuitos porque uno va justamente a comprar, o sea, a gastar, a hacerle el negocio al que tiene el estacionamiento? Estefan. Para mí es evidente. O sea, es decir, si yo... ¿Por qué me seducen a mí ir a comprar a un mall? ¿Por qué? Porque tengo para estacionar. Si no, voy a comprar para parte, supuestamente. Es decir, hay todo un entramado que a mí me seduce ir a comprar ahí. Va a tener estacionamiento, va a tener vigilancia, no se va a caer en la escalera, etcétera, etcétera. ¿Me entiende? Entonces, aquí, obviamente, que la mesa que usted menciona fracasó. Fracasó justamente porque en definitiva había, y en ese sentido tiene razón. O sea, aquí no es la obligación de cobrar. Por eso que es tan raro, porque hoy día hay centros comerciales que no cobran. Me pregunto yo si ahora con esta regulación no van a empezar a cobrar. Porque fíjense, la primera media hora se puede empezar a cobrar. Entonces, yo voy a optar, seguramente, porque la primera media hora sea dura para el consumidor. O sea, ahí voy a ganar la plata. ¿Por qué tiene que haber un giro externo? ¿Por qué tiene que haber un negocio anexo a un servicio? El baño, ¿no es cierto? ¿Por qué me va a cobrar el baño aparte? Sí, originalmente la mesa también buscaba eso. ¿Eso? Si había que cobrar el baño o no. En ese sentido, Gonzalo, ¿es un servicio anexo y cómo se entiende eso? Servicio anexo puede ser... O sea, hay 20.000 servicios anexos. Uno va a una discoteca y le cobran por los tragos en algunas partes, en otras partes le cobran la entrada, en algunas partes no le cobran la entrada. El servicio anexo del trago puede ser la música. Y le cobran por entrar. Por lo tanto, para tener acceso a la música, tiene que pagar la entrada. En otras partes no le cobran y le cobran solo el trago. En otras partes le pueden cobrar la ensalada, en otras partes no le cobran. Depende del sistema, depende del producto que se esté vendiendo o empaquetando con otros. ¿Y en este caso, cuando uno va a un supermercado a hacer la compra o a un centro comercial donde uno va a comprar algo al centro comercial? Sí, lo que pasa es que hay tres tipos de personas que se estacionan en el mall. Los que van, buscan y no encuentran el producto que quieren, los que van y compran y los que van y se estacionan. ¿Y lo ocupan, digamos, con un estacionamiento para ir a otro lado? Con un estacionamiento para ir a otro lado. Y eso hay muchos, sobre todo en las ciudades, o sea, en el centro de las ciudades, cuando son malls que están muy cercanos a oficinas, etcétera, los usan para eso. Lo otro, y que nos pasa, por ejemplo, a nosotros en San Joaquín, que tenemos dos precios. Uno para alumnos que es como mil pesos diarios. Eso en la Universidad Católica. En la Universidad Católica. Pero para los externos es más. ¿Por qué? Porque se usa para estacionarse para ir al centro o en el metro. No corresponde. Entonces, ahí tenemos un problema que es complicado, que es cuando el servicio lo usa otro. Ahora, ese es como el tema... Por eso hubiera contrarrecibo, perdona. Contrarrecibo.